¡Suscríbete! La ventana en tu mundo de fantasía. Kamala, ¿eh? ¿Otra vez? ¿En serio? Venga, no... ¿Tengo que haber decidido mi futuro antes de comer o puedo...? Igual tienen razón. Me paso demasiado tiempo... ...fantaseando. Tú no eres así. Las chicas como yo... ...no salvan el mundo. Eso también es una fantasía. ¿Te ha pasado algo? No, ¿por qué? ¿Has oído algo? ¿Kamala? ¿Qué se siente? Es cósmico. Creía que esta era la vida que quería... ...pero nunca me imaginé algo así. ¿Tienes idea de lo que eres? Una super heroína. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.